¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, hemos llegado a la super peluquilla ¿Dónde van a hacer el super corte a Giselle y Claudia? ¿Estáis nerviosas? ¿Sí? Os están esperando Oh my God ¿Despediros de vuestro super pelo? Venga, vamos chicas, vamos Claudia, vas a ser la primera No me lo puedo creer esto Oye, que bien te tratan Vale, estamos haciendo una foto a Giselle Hola Mira Giselle Oh my God No me lo puedo creer Oye, ¿este espejo lo vamos a esconder o no? Para que no te veas Así haremos la reacción final Super, super, porque es radical Vale chicos, estamos haciendo Cuatro trenzas En el pelo de Claudia Porque vamos a cortar una cada uno Y luego os vamos a explicar Qué vamos a hacer Algo super, super ¿Quién va a ser el primero? Yo ¿Sí? O tú Giselle, Claudia No, la Claudia, ¿no? No va bien Abre, cierra, abre Claudia Claudia ¿Qué ha pasado? Claudia Oh my God No me lo puedo creer Claudia Hola, qué guapa Mira chicos Claudia, ¿qué tal? ¿Te gusta o no? Hola, le queda sub Hola, me encanta como le queda Le queda... Está guapísima ¿Qué te pasa? Ay, me da mucha pena Pero que me gusta, me gusta Me gusta mucho Hola, qué boni... Eh, te lo juro que me encanta Como le queda Le queda súper bonito Mireia, no te emociones Un pañuelo para Mireia Ay no Me hagas mucha emoción, eh Pero... Hola, qué guapa Y encima estás guapísima Está súper contenta Bueno, ya no grabamos más Para que veáis el final Porque es que si no... Mira, la cara de Claudia Abra fuera Oh my... Oye Hola, te lo ha cortado más Claudia, ¿te gusta o no te queda? Es que mola mucho, eh Hola, me he pasado Hola chicos A ver Mireia Luna Vamos Mireia Me da mucho peña Me da mucho peña, de verdad Oh my... Hola, mira, 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 mira Hola No me lo puedo creer No me lo puedo creer Claudia está alucinando Cómo se está viendo Qué pena me da Aquí tenemos el pelo de Claudia Hola Qué pena Bueno chicos, ahora ya cortamos Porque es que si no No vas a ver el resultado final Porque es que ya es muy parecido Pero le falta otra parte Que vamos a modificar Vale, ahora para que tenga más emoción esto Bueno, Claudia está Que no se lo cree Giselle Giselle, tú te lo quieres cortar ya Hola, pero... No puedo hacerme una coleta No podrás Bueno A ver A ver Bueno, atención ¿Dónde estáis? Pero bueno Pero que bien os cuidan aquí ¿Qué sensación tienes? Qué bueno ¿Quieres verte ya? Estás muy emocionada Y Giselle está súper nerviosa Porque quiere ya Que esté todo determinada Porque si se va viendo No le va a hacer igual de emoción ¿A qué sí? Yo no sé seguirme Porque me está dando mucha pena No te vayas, Mireia Y yo entiendo que ellas quieran otra etapa Y no sé si esperarme Y ver el resultado final Cuando ya esté Venga, va La Mireia se va a ir A dar un paseo Y va a venir al final Cuando ya esté Y vamos a hacer la reacción También de Mireia Ahí sí Yo tengo que estar aquí Porque tengo que controlar lo todo Vale, Mireia Entonces Mireia se va a ir Y después va a volver Cuando esté todo hecho Vale Ya que puedes marchar, Mireia Por favor ¿Le acompaño a la puerta, señora? No, ya es el camino Señorita Ya es el camino Vale, Mireia Adiós Yo voy a ver aquí Porque están en el spa Que mola muchísimo Oye, pero qué morro Aquí estáis viendo Una de las pistas ¿Qué es esto? Tú no te Ya no te puedes ver, ¿eh? No Tienes que esperar hasta el final ¿Estás nerviosa? No, 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 no Oh my God No me lo puedo creer Estás guapísima, ¿eh? Claudia ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Quieres alucinar? ¡Una, qué guapa que estás! ¡Una, está increíble, eh! ¡A la atención! ¿Quieres que te diga algo? Estás increíblemente preciosa No, no lo quiero Pero es que lo más bueno Es que no se ha visto Vale Vale, es que estás A ver, date una vuelta Que yo te vea Poco a poco Oh, hola Espera, espera un momento Un momento Estás preparada 3, 2, 1 Ya ¿Te gusta? ¡Hala! 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 Estás guapísima, ¿eh? ¡Oh, no, mola mucho! ¡Hala! ¡Estás súper guapa, ¿eh? ¿De luna al 10? ¡El 10! ¡Oh my God! Giselle, ¿estás preparada? ¡Qué bonito, eh! Vale, pues ahora le toca el turno ¡Sí! A ver, a ver, gírate la última vez A ver con el pelo así de largo ¡Oh my God! Vale, pues vamos a ello, ¿no? ¡Sí! ¡Sí!